...con Darío Lopreite, Darío. Ahí se ven imágenes de emoción, de llanto. El jurado ha declarado culpable a Farré en un fallo unánime. 12 votos. Bien, está correctamente confeccionado. Las partes pueden acercarse si es que lo desean. Ha hecho un gesto que no... La labor del jurado. El abogado de Farré. Ha sido completado, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se emocionó? Bien. Vamos a ver si continúan, Silvia, con la lectura. Yo le estoy sumamente agradecido. Creo que todos aquí les estamos agradecidos por la labor que han hecho. Esta mañana el jurado había empezado a deliberar. Ahí hay familiares de la esposa de Farré... ...que está sentado allí en el asiento, como se ve... ...al margen derecho de la pantalla. Nosotros en nombres del pueblo... ...y accediendo a las pruebas productivas... Bien, como les dije, eso fue para ustedes, ¿sí? Declaramos culpable a Farré. Y aquí iban a salir con la frente en alto. ¿Sí? Bueno, les dije que iban a tener una buena experiencia. El presidente de este tribunal. ¿Sí? ¿Es así? De este jurado que se formó. Su labor, ¿sí? Ha concluido. Ustedes pueden retirarse. Y nuevamente les agradezco. ¿Sí? Bien. El tribunal está hablando a los doce jurados. Este jurado popular... ...que se convocó para evaluar... ...lo que había sucedido... ...en aquel... ...en el country de Pilar. Obviamente.